Con que pago Ya vienen de Nueva York y todos se ponen mejor No le damos mente a nada y donde quiera hay un fiestón Y se come mucho por donde quiera aquí Todo el mundo contento de estar en mi país Cuando llega diciembre el doble te están dando Y nadie le da mente a lo que está gastando Pero llegando enero hay que buscar prestado Porque todos los chelitos ya se habían gastado Después los prestamitas me viven acechando Porque pasando enero todos quieren su cuarto Y yo solo le digo ¿Con que pago? ¿Con que pago? ¿Con que pago? ¿Con que pago? En mi estudio Te la está comiendo papá Salúdame a Copiloto Keiner Miranda Ay no tengo ni un chale No me cobren Te lo voy a pagar después para el otro doble Es que no tengo ni un chale Arroba Paquirri Vargas Arroba Paquirri Vargas No, no, es que no tengo ni un chale No, de verdad ¿Con que pago? Con que pago ¿Con qué pago? ¿Con qué pago? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No venga a pagar a cobrar, que no tengo ni un chale Yo me lo he visto Pero y los chelitos, que yo no los veo Me lo he visto, ahí estando enero No tengo ni chale, no venga a cobrar ¿Dónde está? Y viene pa' acá, yo te voy a jolgar One, two, three, four ¿Con qué pago? ¿Con qué pago? ¿Con qué pago? ¿Con qué pago? Están oyendo Otro lío nuevo ¿Con qué pago? ¡Me lo he visto! ¿Con qué pago? ¡Muy lo he visto! ¡Muy lo he visto! ¡Muy lo he visto!